La Secretaría de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, informó que a partir del 1 de julio inicia en todo el país la dispersión de recursos de manera directa a derecho a vientes y beneficiarios de los programas Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad y Programa de Apoyo para el Bienestar de Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras, a través de la tarjeta del Banco del Bienestar. Explicó que para el bimestre julio-agosto, derecho a vientes y beneficiarios recibirán pensión o programa a través de depósito bancario del 1 al 19 de julio para brindar mejor atención a derecho a vientes. El depósito bancario se realizará de acuerdo con la letra inicial del primer apellido, por lo que no es necesario acudir antes de la fecha programada, ya que el recurso estará disponible a partir del día señalado, informó Parre 113 Luzma Cervantes.